Según apuntan diversas fuentes, el Boeing 737 es el avión de pasajeros Turbo Funk con el mayor número de unidades vendidas en la historia de la aviación. Y tirando en metáforas, el Depor podría adoptar el nombre comercial de ese avión de cara a analizar la cita de este domingo ante la Darby. Porque siete son los jugadores del Deportivo Guadalajara, Darío, Techea, Cruz, Gerard, Ribeiro, Souza y Gallardo, compasado en el conjunto madrileño. A ellos hay que añadir otros dos nombres, los de Gonzalo Négui y su segundo, Carlos Roldán. Ello convierte la cita de este domingo en especial para todos ellos, pero en general el partido es importante porque hay en juego tres puntos más importantes de lo que pueda parecer. Y es que los morados ubicados en la zona media del grupo 5 de la segunda federación tienen idéntica distancia a la Copa del Rey y los prios de ascenso, como el play-out y el descenso. Y ahí aparece el otro siete de nuestro particular Boeing 737 morado. Con todo, también podríamos tirar del Boeing 757, que dejó de producirse en los años 90, puesto que además de los siete jugadores con pasadón a la Darby y la distancia de siete puntos a la zona noble e innoble de la clasificación, se podría añadir a ese cinco que son las jornadas que restan por disputarse. O incluso podríamos hablar del Boeing 747, modelo que dejó de producirse el 31 de enero, puesto que cuatro de los últimos cinco rivales morados, a Darby, a Leti B, Estepone y gimnástica segoviana, son equipos que preceden a los de Gonzalo Négui en la tabla y que por tanto también sueñan con colarse en la fase de ascenso. Quienes no podrán despegar este domingo serán Darío Gallardo, únicas ausencias seguras ante la Darby, el primero por sanción y el segundo por lesión. ¡Gracias!